En la República Argentina, el contacto de esta hora es con José Castro, que es intendente del departamento de Angaco. Desde hace un tiempo viene sufriendo algún tipo de problema político el departamento a raíz de lo que está generando el concejal José Rizueño. Ahora se plantea la posibilidad de un pedido de juicio político al intendente. José, buen día, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Enrique, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cuál es la situación en Angaco según la óptica y la versión suya, José? Bueno, la situación es muy particular, Enrique. La verdad que estamos ante, lo más complicado es que estamos ante un fabulador profesional que mientras nosotros nos dedicamos en la gestión a ser muy puntillosos y transparentes, tiene versiones como en este caso, ¿no? Una denuncia en el ámbito penal fabulada totalmente donde absolutamente nada de lo que dice es realidad, porque la información la ha manipulado de una forma. usa los medios de comunicación para exponerlos de una forma espectacular y después llegado al fuero penal, cuando vos presentás la documentación y te presentás ante la justicia, como vamos a hacerlo como cada vez que nos ha hecho una denuncia. La denuncia termina en el tacho de la basura porque no tiene asidero legal, porque ha confabulado lo que dice, porque la resolución, a ver, y te pongo en un escenario, ha hecho una denuncia penal el día jueves, el día viernes, ha hecho una resolución en el ámbito del consejo para iniciar la revocatoria de mandato de este intendente en función a la denuncia del diario de Cuyo del día anterior. A ver, la denuncia del día anterior la ha hecho él mismo en el diario de Cuyo. Entonces, de esta forma trastocada, este concejal intenta avanzar en situaciones que lo incluyen. A ver, el grave problema de este concejal es que está denunciado penalmente por nuestra gestión por usurpación de cargo público, que es una figura muy grave dentro del ámbito público, ya que él, siendo concejal, ingresaba a la tesorería y también manipulaba documentación, manipuló documento público de pago y, bueno, al ser advertido, se lo denunció como correspondía. Ya hace tiempo de esta denuncia, debe ser cuatro o cinco meses, y, bueno, esto está caminando a la justicia. Pero, digo, este es el escenario, ¿no? Es un escenario bastante de segunda, pero, bueno, que no deja de estar permanentemente intentando complicar a la gestión. ¿Qué fue lo que rompió la convivencia que había con Rizueño, José? Se cortaba, Enrique, ¿cómo? Digo, ¿qué fue lo que hizo que cambiaran las relaciones con Rizueño? Porque entiendo que había una convivencia política con él. Bueno, fue efectivamente nuestra denuncia penal a partir de advertir que este concejal, como concejal, visitaba, digamos, en horarios, inclusive en horarios que no eran comunes para la administración, tarde, noche, ingresaba a la tesorería municipal, extraía documentación, esa documentación tenía el instrumento público de pago, que es el cheque, y visitaba a los proveedores, a distintos proveedores, e inclusive los intimaba vía telefónica. A ver, al advertir esto, que fue a través de la denuncia de un proveedor en el ámbito del consejo, fue donde se ocasionó a fin de año una movida, realizada por el mismo Rizueño, para expulsar el presidente del Consejo Deliberante, que había sido elegido por unanimidad de los votos hacia 22 días antes. Veamos que todo el escenario, a partir de nuestra denuncia, fue realizado, fue confabulado por el mismo Rizueño, para tratar de protegerse, y bueno, y esto lo hace con, recordemos que nosotros en el Consejo Deliberante tenemos cinco concejales, lo hace con la compañía permanente de dos concejales que son absolutamente irresponsables, que son los concejales del ámbito de Cambiemos, en el departamento, que bueno, no hay documentación, no hay proyecto, y no hay rendición que los pueda conformar. Su voto es siempre negativo, su accionar es siempre negativo, y bueno, a la vista tenemos el formato. Intendente, buen día, Mercedes Lescano los saluda. ¿Sobre qué base están pidiendo, están realizando esta acusación, este pedido de juicio político? ¿De qué lo están acusando? Bueno, si usted, buenos días Mercedes, la resolución, su formato de trabajo es, habría, podría, deberíamos, tal vez, la verdad que usted lo va a advertir, ellos hablan de que el inicio del pedido de revocatoria es por la denuncia de un medio de comunicación. Entonces, cuando usted le dice, esta resolución no va ni hasta la esquina, bueno, ellos trabajan sobre eso. Ellos han acusado en una denuncia que nosotros no tenemos contacto, y les comento sobre lo aparecido en los medios de comunicación, sobre la construcción del proyecto del secadero municipal comunitario, en el ámbito de nuestro departamento, donde absolutamente todo lo que están manifestando es falta a la verdad. Nosotros vamos a ir a la justicia y vamos a aportar la documentación que corresponde para demostrar que nada de lo que han denunciado o nada de lo que se está diciendo, al menos en los medios, tiene asidero legal. Analicemos, José, la hipótesis de mínimo a lo peor de los escenarios. ¿Cómo están los votos para la revocatoria del mandato? ¿Le alcanza hoy a Rizueña? No, 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 entendemos que no. Esto se vota por dos tercios del total de los miembros del consejo. Bueno, y nosotros tenemos parte de esos dos tercios, tenemos dos concejales, que por lo tanto, llegado el momento, en la votación, no deberíamos tener problema para que esto prospere. Lo que sucede es que sin dudas, y lo van a advertir en el tránsito de esto, sin dudas va a ser dos semanas de apuros, de pedidos, de realizar sesiones cuando no corresponde, de no respetar los términos de ley, mire, lo primero que hemos advertido, o que estamos advirtiendo la resolución, no se ha creado una sala investigadora. Han hecho una resolución para crear una sala juzgadora. O sea que, por lo tanto, digo, lo que están buscando es un ámbito de juzgamiento. Acá no hay, lamentablemente, también la inexperiencia y la falta de conocimiento en la legislación de este concejal y de quienes lo están apoyando, lo hacen a que ponga la Constitución y la ley de municipios en segundo lugar. O sea, ellos siempre hablan desde el juzgamiento, siempre hablan desde ser jueces y no concejales. Intendente, ¿cómo continúa esto? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las acciones que se vienen en concreto? Bueno, bueno, desde nuestro lugar es primero tomar conocimiento con la causa. Desconocemos absolutamente el trasfondo de la denuncia en general. Presentarnos a la justicia y presentar la documentación que corresponde y esperar en el ámbito del Consejo ver cuál es el movimiento a partir de esta resolución, porque la verdad que lo primero que tendremos que analizar es si esta resolución tiene validez. Se habla de una sesión especial en la jornada de mañana. ¿Qué podría suceder? Es que, bueno, es que desde ese ámbito, Mercedes, les decía, no existe lo de una sesión especial, no existe, la verdad que es el ámbito de atropellar la Constitución. Mire, estamos en sesiones ordinarias. No existe la sesión especial para tratar un tema que, en primer lugar, debe instruirse. Debe instruirse el tema si es que se quiere investigar algo. Bueno, José, vamos a estar atentos porque evidentemente se vienen días agitados en el departamento de Angaco. Vamos a ver hasta dónde llega la historia. Yo en sí que aspiro, en primer lugar, creo que los días deberían ser agitados en el ámbito del trabajo, cuestión que no lo incluya este bloque de concejales. Yo creo que a la gente debemos darle otro tipo de situación, que es lo que nosotros venimos generando en forma permanente. Y este tipo de temas, bueno, lo llevaremos por el carcel que corresponde, que debe ser el carcel legislativo, y después el carcel judicial, y veremos cómo prospera. ¿Verdad que me parece que no deberíamos darle mayor entidad? Exactamente, más atención, porque creo que precisamente lo que se está buscando es esto, ¿no? Lograr representatividad cuando no se la tiene con temas que se están manejando pésimamente. José, le agradezco el contacto con la red, que tenga buen día, muy amable. Gracias a ustedes, Enrique, buen día.